Estamos en lo que es ya el post lanzamiento de la Expo Rural, estos 80 años que se van a celebrar en el mes de agosto de la exposición rural. Y bueno, tenía que estar la palabra de quien dirige también en este momento la Expo Rural, que es Mariano Zuckeli, su presidente. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir y estar acompañando en esta noche tan especial. Por supuesto, acompañarnos como medios de comunicación y también como ciudadanos, siempre conforme con el trabajo que ustedes realizan y también de la manera que encaran la Expo. Se vio realmente que este año, como la palabra lo dice, evolucionan año a año y también lo que llama la atención es que el comercio, las empresas los apoyan y también apuestan a más. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí. Creo que estamos muy convencidos que la Rural viene evolucionando. Tengo grandes pasos, firmes y grandes pasos. Hoy creo que lo demostramos una vez más. Cumplir 80 años, como dije anteriormente, no se cumplen todos los días. Esta es una manera de festejarlo y que sea un festejo de todos, que sea un festejo del pueblo, que sea un festejo de la región, porque realmente es para que mostremos el potencial de San Justo en la región y lo disfrutemos de alguna forma entre todos. Vos tenés, a ver, noción de lo que significa lo que sos hoy vos para la sociedad rural, lo que representás en la sociedad rural y el apoyo que te da la gente, y no solo la gente, sino los comercios, como decíamos, las autoridades. Hoy tuviste dos autoridades provinciales sentados en lo que es la Expo. Sí, yo creo que, como dije anteriormente, venimos haciendo un gran trabajo, tenemos una comisión directiva muy joven, con muchas ganas de trabajar, con mucho empuje. Todas las reuniones o todos los días que nos vamos juntando surgen ideas nuevas, con ganas de trabajar. Saben que esforzando, llegamos a todo esto, llegamos a cumplir 80 años de esta forma, y la verdad que estamos agradecidos, no solamente a todo el equipo de trabajo, sino a los patrocinadores, expositores, cabañeros y todas las empresas y personas, tanto en lo público como en lo privado, que confían, y hoy son parte de esta evolución, son parte de esta familia rural. Lo decía el Intendente Nicolás Cuesta, que es una sociedad rural joven, que estudia, se prepara y que está a la altura de las mejores sociedades rurales, que la nuestra, yo lo repito siempre, es una de las exposiciones más renombradas de la nación, o sea, a nivel nacional. Sí, supimos reinventarnos, supimos profesionalizarnos, que no es fácil, aprendimos a generar sinergia, aprendimos, y eso nos llevó a evolucionar de esta manera. Creo que, como vos dijiste, una de las comisiones más jóvenes, no tengo duda, es una de las comisiones que más empujó en estos últimos años, con una entidad que por ahí venían con expos no tan exitosas, y nosotros fuimos transformando, fuimos poniendo ese tinte de la juventud, esa visión y esa forma de ver las cosas de una manera diferente, con todas las personas que hace años que están en la entidad, que nos dieron su apoyo y nos enseñaron y nos marcaron cuáles eran los caminos para hoy llegar a donde estamos. Mariano, más allá de todo lo que va a ser la exposición rural, a los televidentes, una apuesta muy fuerte en los palmeras. Totalmente, la verdad que como show principal creo que es uno de los mejores que podíamos tener para justamente festejar estos 80 años. Siempre, año a año, se ponía arriba de la mesa, nunca se dio, y bueno, este año los planetas estaban alineados, sabían que cumplíamos 80 años y hoy vienen a cerrar esta exposición, a cerrar esta fiesta, y creo que le va a dar un poco el broche, el cierre que se merece de esta entidad. Nos estaremos viendo próximamente para seguir charlando en lo que va a ser desde aquí hasta la fecha de la Expo, todos los que vienen y también acompañarlos. Muchas gracias, hacer extensa la invitación a todas las empresas que no pudieron venir para que nos acompañen, hay lotes disponibles, hay patrocinios disponibles, estamos dispuestos a escuchar cualquier idea y trabajarla junto para justamente desarrollarla ese fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Mariano Zuckeli, presidente de la Sociedad Rural de San Justo, bueno, lo teníamos acá, la palabra de él en este lanzamiento que realmente Broche de Oro va a cerrar la Expo con Los Palmeras. Así que, ¿qué más decirles a todo esto?